Saludos a toda la comunidad de Noticias al Día, lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar bien informado de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes de Venezuela en este tema de las elecciones en Venezuela, la oposición y el chavismo. María Corina Machado exigió a Maduro negociar una transición ordenada ante un posible triunfo opositor. Vamos a arrasar. La líder disidente de Venezuela dejó claro que la falta de confianza y apoyo popular hacia el régimen chavista será crucial en los próximos comicios del 28 de julio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esa información. Sigamos. La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó desde su deseo de que la dictadura de Maduro negocie una transición ordenada, cosa que se duda mucho ante una eventual victoria del antichavismo de las elecciones del 28 de julio. Machado en declaraciones a la agencia de noticias afirmó que Maduro ha perdido la confianza y el respaldo del pueblo venezolano y ha optado por una estrategia de medio y represión. Machado durante un evento político junto a Edmundo González Rutia, el candidato de la plataforma unitaria democrática enfatizó la importancia de una negociación para facilitar una...